He soñado llorando amargamente He soñado muy triste por mi querer Y en mis sueños tu llanto Mujer de mi alma Perrando de angustia mi corazón Amor, que triste despertar Y a mi lado encontrar tan solo soledad Amor, 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 amor de poderte besar Y en mi beso decir que mi vida eres tú He soñado llorando amargamente He soñado muy triste por mi querer Y en mis sueños tu llanto Mujer de mi alma Perrando de angustia mi corazón Amor, que triste despertar Y a mi lado encontrar tan solo soledad Amor, 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 amor de poderte besar Y en mis besos decir que mi vida eres tú Mi bien y en esa vida tan cruel Que germina en tu amor Quiero hacerte olvidar Así, 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 así Por mis labios sabrás Que mi vida eres tú Te amaré hasta el final Amor, amor, amor de poderte besar Amor, amor de poderte besar Amor, amor de poderte besar